Esta semana en la CONCACAF están en juego dos cupos para la final del Final Four de la Liga de las Naciones, dos cupos para la Copa América y también dos cupos para la segunda ronda eliminatoria mundialista y por eso hoy vengo a darles mis pronósticos de cuáles son las selecciones favoritas para conseguir esos lugares. Bueno y ya el día de ayer hicimos el repaso de toda la acción que hay esta semana, Liga de las Naciones, repechaje para Copa América y también el inicio de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF y por eso hoy vengo a analizar ahora sí un poco más los partidos para comentar qué es lo que está en juego, qué es lo que se puede esperar de cada uno de estos partidos y por eso vamos a hablar de cada uno de los seis que al menos en este momento están en juego. Así que vamos a iniciar conforme se van a disputar, así que lo primero que se disputa esta semana es la Liga de Naciones, las dos semifinales y comenzamos con el partido entre los Estados Unidos y Jamaica que será el día de mañana jueves a las 5 de la tarde hora de Centroamérica cuando estas dos selecciones se enfrenten. Aquí ya lo habíamos dicho, Jamaica es la gran sorpresa de luego eliminar a Canadá en los cuartos de final de esta Liga de Naciones y Estados Unidos es el gran favorito para llevarse el título, no solamente por el proceso que lleva, que tal vez ha tenido algunos baches o que tiene muchos altibajos, pero es la selección tal vez más constante de la CONCACAF en los últimos 3-4 años y que además es la bicampeona de la Liga de Naciones. Solamente se han disputado dos ediciones de este torneo y en las dos ha salido campeona la selección de las barras y las estrellas. De una vez les doy mi porcentaje, es de 60% de que Estados Unidos se lleve la victoria y 40% de que Jamaica se vaya a disputar el partido por el tercer lugar. Veo un partido bastante peleado a Jamaica, hay que tenerle cuidado, yo creo que hay que esperar a ver si este proceso de la selección caribeña va a llevar a que pueda llegar a competir de verdad constantemente con Estados Unidos, con Canadá, que lo que sucedió allá en territorio canadiense no sea una sorpresa, sino que ya se vuelva algo más normal, que también compita con México. O sí, esto fue un partido específico y fue más errores de la selección canadiense que otra cosa, pero les doy el beneficio y la duda y por eso pongo 60-40, pero sí creo que Estados Unidos tiene que ser la favorita para avanzar por todo lo que ya comenté anteriormente. Así que ahí está ese encuentro. Nos pasamos a la otra semifinal de la Liga de las Naciones, Panamá frente a México que también será el día de mañana, pero a las 8 y 15 de la noche, de nuevo hora centroamericana, en el AT&T de Arlington, allá cerca de Dallas, Texas. Un partido en donde encontramos a selecciones con realidades un poco distintas, Panamá pasando por posiblemente el mejor momento de toda su historia futbolística y México no es que esté pasando por el peor, pero sí tratando de recuperar un nivel para volver a ser la selección más llamativa o de mejor nivel de toda la CONCACAF. Creo que todavía hay muchos pasos para que el Tri regrese a ese puesto y lo hemos comentado que ya no solamente pasa por el funcionamiento del equipo, sino también por una realidad en la que sus futbolistas están destacando a nivel local, pero a nivel internacional a México le hacen falta figuras de peso, tiene muy pocas en las grandes ligas europeas, que en otras épocas México ha dominado por completo en ese sentido y ahora Estados Unidos está muchísimo mejor. Eso tampoco significa que sea lo único, hemos visto selecciones aquí en nuestra región destacando con futbolistas de pura liga local, pero sí creo que en el Tri para los intereses y para competir, ya no solamente a nivel local, sino posteriormente en lo que se viene en Copa América, en unos tres años en la Copa del Mundo, México necesita cambiar un poco esa realidad. Pero hablando específicamente de este partido, doy de una vez mi pronóstico, creo que es de todos los partidos que voy a hablar hoy el más peleado y voy a dar 49% para la selección de Panamá y 51% para México. ¿Por qué? Porque creo que futbolísticamente llega mejor Panamá, pero siempre en estas instancias pesa mucho quién es el equipo, quién es la historia. Muchas de estas cosas juegan un papel muy importante en los partidos y también ya lo vimos en la final de la Copa Oro anterior, que fueron precisamente estos dos equipos que el gol de Santiago Jiménez le dio el título a la selección mexicana, a pesar de que Panamá posiblemente estaba pasando una de las mejores Copas Oro de una selección en toda la historia. Entonces, este tipo de situaciones creo que para mí definen los partidos. Y a Panamá todavía no se hace falta que nos demuestre un paso más, un asunto más de grandeza en este tipo de encuentros. Y creo que esta es una gran posibilidad y por eso doy 49-51. Es decir, estoy dando ligeramente favorita a México más por historia y más por peso de la selección, más por el peso del escudo. Aunque, cuidado porque México aún así tiene grandes futbolistas y cuando hablamos de que México no pasa por un buen momento en cuanto al nivel de sus futbolistas, si vamos línea por línea, posiblemente sean jugadores del mismo nivel que los de Panamá o que los de incluso mejor nivel, era lo que quería decir, que los de Panamá o que los de Canadá o que los de, no sé, los de Jamaica, tal vez. Entonces, sí hay que dimensionar que estamos hablando de México que siempre ha estado muy arriba y que Panamá tal vez no ha estado tan arriba. Entonces, en este momento están las dos tal vez cerca en cuanto a nivel, pero por eso les decía que está muy, muy peleado. Aquí creo que va a pesar mucho ese asunto del escudo. Luego de que se disputen estos partidos, vendrá el inicio de las eliminatorias mundialistas. Aquí no me voy a tener muchísimo en el análisis de estos partidos. Primero, porque tampoco conozco tanto las elecciones. Y segundo, porque sé que no llama tanto la atención, pero quería muy rápido cubrirlo. El viernes a la 1 de la tarde, Anguila se va a enfrentar a las Islas Turcas y Caicos. Recordemos que estos son los partidos de ida en la primera ronda eliminatoria. Son partidos de ida y vuelta. La vuelta será el próximo martes. De hecho, Anguila va a recibir, perdón, a visitar a las Islas Turcas y Caicos el próximo martes a las 5 de la tarde. Y en este, pues muy rápido les doy para mí el porcentaje. 30% para Anguila, 70% para las Islas Turcas y Caicos. Entonces, guiándome en el hecho de que Anguila es la peor selección de la CONCACAF por bastante. Y las Islas Turcas y Caicos de vez en cuando muestra un buen nivel. Y por eso creo que no debería tener problemas para meterse a la segunda ronda eliminatoria. Mientras que el otro partido es cuando las Islas Vírgenes de los Estados Unidos reciban también este viernes 22 a las Islas Vírgenes Británicas. La vuelta de esas series también será el próximo martes cuando sean las Islas Vírgenes Británicas el equipo casa. Y aquí mi porcentaje es de 35% para las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y 65% para las Británicas. Aquí guiándome sobre todo en lo que sucedió en la fase de grupos de la Liga de las Naciones porque las Islas Vírgenes de los Estados Unidos quedaron muy largas por competir en el último lugar del grupo y al menos las Británicas pudieron competir un poco y casi consiguen el ascenso a la Liga B. Entonces, pues por eso creo que deberían ser ampliamente favoritas o por bastante favoritas y quedarse con el cupo a la siguiente ronda eliminatoria. Y ya para cerrar estos pronósticos, nos queda lo que va a suceder el próximo sábado 23 en los dos repechajes de la Copa América. A primera hora, Canadá que se va a enfrentar a la selección de Trinidad y Tobago. Recordemos que estos partidos sí son a un solo encuentro, no es ida y vuelta. En territorio neutral será en el Toyota Stadium, allá en... No recuerdo, en Frisco específicamente. Cerca de Dallas también, todo esto va a ser en Dallas, el asunto de la Liga de las Naciones. En Frisco cuando los canadienses, luego de esa sorpresa de quedar por fuera, se tengan que enfrentar a Trinidad y Tobago por un cupo para la Copa América. Aquí, de una vez tiro pronóstico, 80% para los Canucks, 20% para los Soka Warriors, que creo que lo he comentado mucho. Están en ese proceso de recuperar un cierto nivel, un cierto prestigio en la CONCACAF, pero que aún están muy lejos. Canadá es cierto que sufrió esa derrota sorpresiva frente a Jamaica, pero sigue teniendo una plantilla muy muy fuerte y que estoy seguro que también eso fue como una llamada de atención para que no se queden fuera de la Copa América y aquí harán todo lo posible en esos 90 minutos o tal vez con tiempo extra, si es que Trinidad y Tobago logra pelear lo suficiente, pero que estoy seguro que Canadá va a entrar con todo para asegurar ese cupo y por eso para mí son ampliamente los favoritos. Y ya para cerrar todo este pronóstico, me queda el otro repechaje cuando a segunda hora, este sábado 23 a las 5 y 15 hora centroamericana, Costa Rica se enfrente a Honduras en el Clásico Centroamericano. Aunque mucha gente ayer dijo que no existe Clásico Centroamericano, no sé de dónde sacan eso, pero bueno, no voy a entrar en esa discusión. Costa Rica frente a la selección de Honduras, dos selecciones que están luchando por volver a competir, tal vez con realidades un poco distintas, porque Costa Rica fue a la Copa del Mundo de Catar, también fue a Rusia 2018, mientras que Honduras llevaba dos procesos en los que se ha quedado corto, pero que al menos parecía más prometedor el inicio de Honduras. Doy mis pronósticos para ya hablar en específico de los encuentros, 55% de que sea Costa Rica quien clasifique a la Copa América, 45% para la H. Aquí, ¿por qué? Bueno, creo que pesan muchísimo las bajas. Entonces, ayer, cuando estábamos hablando de esto y de las convocatorias, todas esas bajas que tiene Honduras en puestos claves, Luis Palma, el Chocolo Sano, que no es por lesión, sino por suspensión, los arqueros de Honduras que tendrían que utilizar a un arquero no habitual en su selección, Albert Ellis, que tampoco estará por el golpe que sufrió en la cabeza, son muchos de los mejores jugadores de Honduras que no van a estar presentes. Sí estaba comentando el día de ayer que el proceso de Honduras de Reinaldo Rueda ha hecho que la H ahora esté jugando más a un asunto colectivo y que pueda sustituir a ciertas piezas y aún así seguir funcionando bien, o sea, un proceso bien hecho, por no tener que depender de figuras específicas, pero es que ya tantas bajas y en puestos tan clave, creo que sí puede llegar a pesar muchísimo y por eso es que le doy vuelta, porque antes de todas estas bajas, para mí la selección favorita era Honduras. Lo dije desde que finalizó la Liga de las Naciones, lo he dicho a lo largo de estos meses, pero sí creo que estas bajas pensan lo suficiente para que ahora Costa Rica tenga la obligación o sea la favorita, al menos en el papel y antes del inicio del encuentro, una selección tica que está iniciando un nuevo proceso con Gustavo Alfaro, que tiene muchísima juventud y eso también significa inexperiencia, y sobre todo en este tipo de partidos que son claves y que requieren de una madurez muy grande, y por eso también veía a Costa Rica bastante inferior, pero de nuevo ya viendo todo esto y sobre todo Costa Rica que ha consolidado varias figuras en Europa, el asunto de Kenneth Vargas, el asunto de Manfred Dugalde, aunque se fue de Países Bajos rumbo a Rusia, pero que ya ha consolidado un poco más a sus figuras y que tiene al menos la calidad y basándose en estas individualidades, de nuevo no tanto en lo colectivo, sino Costa Rica, en las individualidades para que sea la selección que en mi opinión es favorita para avanzar, aunque sé que mucha gente va a descalificar esto por decir que yo soy de Costa Rica, pero de nuevo, repito lo que he dicho en los últimos meses, para mí Honduras era la favorita, pero el contexto que nos trae al día de hoy hace que le dé vuelta a ese pronóstico, entonces ahí están mis porcentajes de cada uno de estos seis partidos, posiblemente haga la actualización y mis pronósticos muy rápido de el partido por el tercer lugar y la final del Final Four, una vez que ya sepamos quiénes son los que van a disputar esos dos encuentros del próximo domingo 24 de marzo, así que también ahí quedan pendientes esos dos partidos y también la actualización muy rápida de la vuelta de las eliminatorias en el duelo de las Islas Vírgenes y las Islas Turques y Caicos frente a Ánguila, entonces estén muy pendientes de todo eso, por supuesto la cobertura de todo lo que está sucediendo en estas tres competiciones que están disputando las elecciones de nuestra región durante estos próximos días, así que estén pendientes, suscríbanse al canal, compartan este video, dejen un like si les gustó, por supuesto quiero conocer sus propios pronósticos, sus opiniones de todos estos encuentros que las dejen aquí abajo en los comentarios de este video y nos vemos el día de mañana repasando lo que suceda en las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones.